Y ya están partiendo los de la sexta en los primeros metros, Sporter, el que sale a dominar, despega cuerpo y medio sobre el ejemplar Bartolo PR, que viene ahora desarrollando velocidad y viene también a ocupar el segundo lugar en el tercero. Allá están luchando los empares Dímelo Papichulo, también está anualizada en la baranda, vemos al Kid Casas en el último puesto, está quedando Galactor al frente, Sporter, despega cuerpo y medio sobre Bartolo PR, que sigue en el segundo, a unos cuatro cuerpos en el tercero, y el Corsaro en el cuarto está corriendo Dímelo Papichulo en pelea adentro con el Kid Casas. Están acercándose a los últimos 400, Sporter, al frente solamente por tres cuartos de cuerpo Bartolo PR, ataca adentro y entrando a la recta final se empareja, adentro Bartolo PR, afuera Sporter, a seis en el tercero está corriendo el ejemplar el Kid Casas en los últimos 100 metros, Bartolo PR. Ahora se despega con dos cuerpos y medio para el segundo, Sporter, está ganando Bartolo PR esta sexta, el segundo de Sporter, tercero el Kid Casas, cuarto Galactor, el quinto de anualizada, sexto el Corsaro, en el séptimo y último Dímelo Papichulo. Gracias.